¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir nuevas apps gratis que están increíbles y tienen que descargarlas en su dispositivo. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y también a que veas todos los otros videos de apps que les he compartido porque son puras apps que están espectaculares y son totalmente gratis. Así que nada, vamos a comenzar ya con este video. Pero antes les menciono que en la descripción van a encontrar los links para que encuentren las apps directamente y no las tengan que buscar en App Store si es que les da un poco de flojera o quieren hacerlo rápido. Pero bueno, ya lo menciono nada más y comenzamos con este video. Top widgets. Con esta app nosotros vamos a poder hacer lo que vieron al principio del video. Como vieron aquí tengo unos widgets animados y bueno, eso vamos a poder lograr con esta app. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, bien fácil. Lo único que vamos a hacer es descargarla y luego la vamos a abrir. Ok, posteriormente aquí en la opción de Lock Screen tenemos una opción que dice Dynamic. Aquí voy a entrar y bueno, aquí pueden ver estos son los que yo tengo. Pero como yo los puse, pues bueno, bien fácil. Seleccioné primero este y luego de que lo seleccionamos y se pone aquí, le damos en Save, en Guardar. Y luego seleccionamos este y también cuando esté ahí le ponemos en Save y Guardar. Luego de esto ya está listo para ponerlo. Nada más tenemos que irnos aquí a nuestro centro de notificaciones. Luego le damos en Personalizar, Pantalla Bloqueada. Seleccionamos esta parte aquí y luego seleccionamos el Dynamic 1 que fue el primero que elegí y luego el Dynamic 2. Y vamos a poner aquí el 1 y el 2. Y luego de eso, listo. Como pueden ver, ya van a estar aquí nuestros widgets animados. Pero aparte de eso, la app tiene bastantes cosas, pero en especial yo el día de hoy la compartí para que pongan estos widgets animados que la verdad es que se ven súper buenos. Lensa, esta es la app que probablemente la esté rompiendo más en estos momentos porque la verdad es que funciona espectacular y está buenísima. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a poder ponerle unos filtros a nuestras fotos que son increíbles. Cuando iniciamos sesión o cuando la abrimos por primera vez, nos dice que si queremos una suscripción, nosotros le ponemos que no. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, miren, yo aquí tengo una foto que ya añadí anteriormente. Y luego que me carga, aquí nosotros podemos ponerle varios filtros y modificarla de una forma que se ve, pero en serio, espectacular. Por ejemplo, me voy aquí a Efectos y pues podemos seleccionar el que queramos. Pero aparte tenemos unas opciones como estilos artísticos que miren, voy a seleccionar este de cartoon y se ve la foto buenísima. O sea, tiene unas, miren, se ve increíble los diseños estos que tienen y la verdad es que está genial. Y aparte, pues nosotros por ahí lo podemos como que ir modificando. Aquí, como pueden ver, vamos a encontrar varios de repente retro, vainilla. O sea, hay bastantes filtros y la verdad es que se ven, pero espectaculares, se ven súper padres. Y así nosotros, nosotros, así nosotros, nosotros, así podemos irla personalizando. Y la verdad es que, de verdad, si yo me pongo aquí mostrarles todos los filtros y todo lo que podemos hacer, este video no se va a acabar nunca. Pero ustedes aquí vean todo lo que hay. Ya luego que pusieron o que la dejaron como les gusta porque tiene una edición súper amplia. Miren, podemos modificar fondo, ajustar efectos, estilos artísticos, filtros, bordes, muchísimas cosas. Ya que la dejamos como más nos guste, le damos en guardar. Y ya luego que se está guardando, pues va a aparecer automáticamente en fotos. No es necesario tener, pues vaya, una suscripción o pagar, así que no se apuren. Pero miren, de verdad, qué fotos tan hermosas es que podemos lograr aquí con esta app. Y si ustedes investigan, o más bien, si ustedes van ahí jugando con todos los filtros y demás, van a tener unos resultados increíbles. Lockscreen 14. Con esta app nosotros vamos a poder lograr unas cosas fantásticas en nuestro iPhone. Por ejemplo, miren, yo deslizo aquí en mi centro de notificaciones y tengo esta opción. Son contactos los cuales yo seleccioné y si toco, le puedo hacer directamente una llamada. Pero no solamente puedo hacer una llamada, sino que, por ejemplo, si yo aquí me pongo a editar, primero seleccionamos el contacto aquí, luego ponemos la foto que queramos que se muestre y luego tenemos acciones para ponerle si queremos hacer llamada normal, llamada de FaceTime o algún mensaje. Pero lo mejor de todo es que nosotros podemos personalizar cualquier contacto. Este, este, este o este. Podemos poner hasta cuatro y están de maravilla. Y luego también nosotros en Live Activities podemos personalizarle, ponerle, por ejemplo, el borde. El borde yo se lo puse verde y que sea negro. Ustedes pueden personalizar los colores, pero esto no es todo. Sino que, por ejemplo, si activamos aquí también esta opción, nosotros aquí, miren, yo toco y desde aquí puedo abrir apps. Toco la de fotos, se abre. Entonces, está buenísimo. Cualquier app que nosotros queramos abrir, aquí vamos a poderlo lograr. Safari, ahí está. Entonces, la verdad es que está buenísimo. Y aparte de ese widget, también tenemos para poner una foto, tenemos para poner unos de actividad. El reloj, el calendario y también un social widget, como por ejemplo, de alguna cuenta de Instagram o así, para ver los seguidores. Está increíble esta app. Tienen que descargarla ya. Auto Sticker Maker Pegatinas. Con esta app nosotros vamos a poder crear como stickers, por ejemplo, para WhatsApp o para cualquier app. Y de una manera súper fácil y divertida. La verdad es que está bien simple. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a abrir primero la app y la app nos va a dar unas instrucciones, las cuales yo se las voy a decir. Así que tenemos que abrir la aplicación de fotos. Le damos en abrir app de fotos y luego vamos a buscar la foto que nosotros queremos hacer sticker. Entonces, ya que la tenemos, vamos a dejar presionado aquí. Y como pueden ver, ya la app automáticamente detectó como la forma del sticker que nosotros vamos a darle, como el modo retrato. Entonces, luego le vamos a dar aquí en compartir y posteriormente vamos a buscar aquí en apps la que acabamos de descargar, la cual es Auto Sticker. La seleccionamos y luego nos va a abrir aquí ya, como pueden ver, la imagen recortada. Nosotros podemos ponerle un borde. Miren, voy a ponerlo ancho. Podemos cambiar el color. En este caso blanco me gusta. Podemos ponerle una sombra. Aquí está. Y también podemos ponerle un filtro si queremos a la foto. Tenemos aquí para, pues, elegir alguno si es que así lo quieren. También podemos recortar la foto, etcétera, como ustedes quieran. Ahí podemos poner un filtro, pues, ahora sí, que ustedes quieran, el que más les guste. Y luego ya va a estar listo nuestro sticker. Nada más le damos aquí en guardar. Guardar imagen. Y listo. Ya va a estar guardada en nuestra aplicación de fotos. Vamos a abrir la app de fotos. Nos vamos hasta abajo. Y miren, ahí está el sticker. Widget Spacer. Con esta app nosotros vamos a poder poner espacios en nuestra pantalla de inicio. Y se va a ver increíble. ¿Cómo así? Pues, bueno, por ejemplo, miren. Me voy a salir. Me voy aquí. Y ahí está. Aquí parece que no tengo apps. Y eso vamos a poder lograr con esta app. Ya que la descargamos, la vamos a abrir. Y aquí nos da instrucciones. También tenemos algunos widgets por ahí para poner. Pero en este caso nos vamos a ir a la opción de Home Screen. ¿Cómo vamos a poner aquí? Pues, bueno, depende del wallpaper que tengamos. Pues, aquí lo vamos a añadir nosotros. ¿Cómo? Bien simple. Vamos a poner nuestra pantalla de inicio en edición. Y nos vamos a ir hasta la final. Y aquí nosotros vamos a tomar un screenshot. Ojo, si tienes un wallpaper que cambia cuando es el modo de día y el modo de noche. Toma un screenshot de modo día y de modo noche de esta forma, ¿vale? Yo aquí, como lo tengo negro para modo día y noche, pues, no tengo problemas. Pero tú hazlo así. Luego, ya que tenemos estos screenshots, nos vamos al widget Spacer. Aquí vamos a poner el modo día y acá el modo noche. Como les digo, yo tengo el mismo para ambos modos. Entonces, ya que está así nuestra app, ya que los guardamos y demás, pues, bueno. Listo. Ahora lo que vamos a hacer será crear un nuevo widget aquí. Vamos a añadir widget y vamos a seleccionar el que nosotros acabamos de editar. ¿Cuál sería? Aquí está. Vamos a buscarlo. Widget Spacer, ¿vale? Widget Spacer y seleccionamos si lo queremos pequeño, si lo queremos grande o si le queremos extra grande. Por ejemplo, voy a poner este yo. Vale. Ahí está. Ya tenemos el Spacer. Yo en este caso lo tengo negro. Pero, ¿qué pasa si yo lo quisiera, por ejemplo, en medio? Miren, voy a quitar este que les acabo de mostrar. Tocamos el widget y nosotros le ponemos en la posición. Arriba, en medio o abajo. Yo lo voy a poner en medio, que es donde están los colores. Y entonces ahora voy a ponerlo aquí en medio. Y miren, ya tengo ahí el espacio. Una app, la verdad, también bien buena y, pues, bien fácil de usar. Bueno, tal vez no sería fácil si no ves un tutorial. Pero aquí, como ya les dije cómo, pues, miren, está buenísima. Así que, pues, nada. Esta es la última app. Espero les guste muchísimo este video. Espero ver sus likes ahí, sus comentarios de que les agrada. Porque cuando veo sus comentarios digo, ah, qué chido, les gusta. Y, pues, nada. Ahora sí que esto es todo. Yo soy Tico. Les mando un abrazo. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. Y les digo, chao. Chau. Gracias por ver el video.